Desde esta tarde América saca a la venta los abonos para el cuadrangular para todos sus hinchas que anoche acompañaron y salieron felices del Estadio Olímpico Pascual, Guerrero, lo veo más adelante con más deporte en las plataformas digitales. Pero antes recuerde, el amigo que te llama solo los viernes no es un amigo, es un flujo de caja. 17 mil aficionados de Escarlata salieron felices por sumar los 31 puntos que aseguraron la clasificación. Estuvo un poquito enredado el equipo, pero en el segundo, con el cambio de Riascos, la cosa mejoró y jugamos bien. Amo al equipo, lo amo, no confío, amo a mi equipo, en las buenas, en las malas y como sea. No, excelente, excelente, el equipo jugó bien, lo entregó todo y vamos, vamos para ganar. 222 mil americanos acompañaron a su equipo en las 10 fechas de local, ahora sueñan con llegar a la final de la liga. No es que tengamos la mejor nómina, pero tenemos muchas ganas, los muchachos nos van a colaborar en ese juego. Y la hinchada que siempre apoyamos. Tiene potencial y tiene nómina para ser campeón este año. Pasando excelente, clasificando, porque vamos a quedar campeones. Desde hoy América vende los abonos para los cuadrangulares, que serán sorteados este domingo en la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!